¿Qué es Major League Baseball? ¿Quién tú eres ahí? ¿Quién tú eres, Irving? La organización para la que pertenezco, World Baseball Outers, somos parte de RBIs, RBI, y RBI básicamente lo que quiere decir es como uniendo a la familia, juntando, usando el béisbol para poder sacar a los jóvenes de las calles, poner un sentido diferente a lo que es el béisbol. Entonces, Major League Baseball y la organización donde estoy hemos podido hacer un partnership, que es una alianza donde tenemos relaciones para hacer actividades, donde conozco parte de lo que son los equipos de profesionales, muchos de los scouts también, pero trabajo también con los líderes que son parte de Major League Baseball, que trabajan en las áreas del desarrollo, como desarrollo de talento, desarrollo de pelotero, y todas esas alianzas que tenemos ya, gracias a Dios. ¿Cuántas personas hay como tú aquí, en el país? Bueno, que trabajan en esa organización. Que trabajan en esa organización. Lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Yo soy el presidente de World Baseball Outers en América Latina y República Dominicana. Ay, mi madre, pero... Hermano, pero venga acá. Estamos apoyando, tenemos un equipo que apoyamos en Villameya, en Santo Domingo, tenemos en Cabrera, de Nagua, estamos aquí en Jarabacoa y en diferentes puntos que servimos y cooperamos. También estamos tratando de hacer alianza en Constanza. Tenemos ya un representante que está allá con el mismo programa. ¿Tú no necesitas un asistente para ti? ¿Por qué van acá? Sí, siempre necesitamos manos de amigas que nos ayuden. Irving, pregunta importante. Sí. Hay una parte que encontré de ti, siempre que me gusta entrevistar a las personas, siempre me gusta indagar quién tú eres, dónde tú vienes, qué tú haces. Pero lo tengo para mí reservado. Encontré algo tuyo que me causó mucha impresión. ¿Qué caramba? ¿Qué suerte de la vida que Dios te bendijo? Tu cara en África, en el Sahara. Que te fuiste para allá con 10 personas. Dime, háblame, eso es importante, Irving. Pero el escrito es largo. ¿Quién lo hizo primeramente? ¿Un periodista? Sí, un periodista en España, hace unos cuantos años allá, me hizo una entrevista porque los árabes hablaban de mí y él me buscaba en todos los lados y pudo colgar conmigo a través de Skype y me hizo esa entrevista. Pero tu experiencia, ya que tú fuiste a África, Irving. Sí. Llego a África a través como la organización donde estoy, como misionero, hacer servicio comunitario. Cuando llego al desierto, lo primero que el Señor me muestra, usa lo que tú tienes en tus manos. Estoy en un lugar, hermano mío, donde no se hace nada. Allá solamente hay arena y mucho calor. Y los niños nunca en su vida habían visto un bate y una pelota. Comienzo a trabajar con ellos, vengo a República Dominicana otra vez. Veo que hay vínculo entre África y Cuba y comienzo a viajar a Cuba también, donde sí se juega béisbol. Comencé a levantar fondos para llevar utilería, fui a África y enseñé a los niños a jugar béisbol. Modestia aparte, esto lo digo ya porque tocaste el tema. Pero Dios me permitió ser la primera persona en enseñar béisbol en el desierto del Sahara. ¿La primera persona en el mundo? La primera persona en formar un equipo de béisbol en el desierto del Sahara. Pero con muchachitos, jóvenes. Con muchachitos, niños de entre 7, 8 años. No nos entendíamos porque no hablábamos el mismo idioma. Yo tenía que tener traductores para que me pudieran explicar a ellos lo que hacíamos. Y esa fue la infinita misericordia de Dios que me abrió esa puerta. ¿Qué tiempo tú duraste viviendo en África? Trabajé más de 5 a 6 años, viviendo 3 meses a Liga y 3 meses volví a entrar. Estaba sirviendo allá con doctores, maestros de inglés, maestros de español, odontólogos. Y yo estando allá adentro como soltero, un joven con todo lo que un joven pudiera desear en ese momento. Entonces yo decidí rendirle ese tiempo como una ofrenda al Señor por lo bueno que Dios ha sido conmigo. ¿Tú te sientes agradecido de Dios? Infinitamente. No tengo cómo pagarlo. Por eso estoy aquí en Jarabacoa. Estoy aquí porque Dios me mandó a servir a las comunidades de Jarabacoa y de la República Dominicana por las relaciones y como organización que somos. ¿Tú tienes enemigos? No sé, tú sabes que no a todos le caemos bien, pero en mi corazón no tengo a nadie. Soy amigo aún de lo que hablan en contra de lo que estamos haciendo. Pero yo trabajo para el dueño del oro y la plata, trabajo para el dueño de todo lo que está creado. Señor de señores. El Señor de señores. Amén. Entonces, trabajo para mi Cristo. Si me odian a mí o son enemigos míos, son enemigos de Cristo. ¿Cuándo alguien te queda mal? ¿Qué tú piensas? Yo creo que se le puede dar una oportunidad de que pueda volver a tratar de enmendar su error. Yo creo que yo he quedado mal muchas veces, no solamente a hombres, sino le he quedado mal a Dios. Y creo que Dios me ha dado la oportunidad de poder volver, de arreglar lo que cometí, el error. Y creo que cuando alguien viene a mí y me dice, Flete, te fallé, lo hice mal. Lo primero que le digo, yo no soy Cristo para juzgarte a ti, no tengo la autoridad para juzgarte. Y si el Padre no te juzga, yo menos. Venga, pero hágalo mejor. Profesión. Estudié contabilidad muy joven, pero también me capacité. Y aquí voy a hablarte claro. Ahora mismo cualquiera puede entrar a un play y decirle a un niño, coge roll y yo te enseño a batear, yo te pongo a batear. Pero el béisbol se estudia. Mi relación con Major League Baseball. ¿Que el béisbol se estudia? Sí, el béisbol se estudia. ¿Cómo sí? Claro, porque ahora mismo viene Juan, porque jugó béisbol cuando niño, dice, yo sé enseñar a batear. Pero donde vamos, los tiempos van cambiando y las capacitaciones es parte del desarrollo para poder llevar a un muchacho a firmar o a jugar profesional. Entonces, Major League Baseball da entrenamiento a entrenadores para ser capacitados para ir al nivel de los tiempos. Me explico. Cuando tú jugaste béisbol, no es el mismo béisbol de ahora. ¿Por qué? Porque ahora mismo una máquina es que te dice a ti si tu condición física está apta para jugar béisbol o no. Si no, pregúntaselo a los grandes ligas. ¿Una máquina? Sí, una máquina que está haciendo todo ahora. ¿Cómo sí? Te evalúa físicamente a ver cómo están tus condiciones, a ver cómo está tu desarrollo. Entonces, Major League Baseball abre un espacio para capacitar a los entrenadores, no solamente de la República Dominicana, sino de muchas partes del mundo. Por mi relación que tengo, yo sigo estudiando, me sigo capacitando, pero también se la paso a muchos entrenadores de aquí de Jarabacoa y de la República Dominicana. Y tenemos testimonio del avance que hemos logrado por pasar las manos. Porque déjame decirte algo, yo no solamente quiero ser la cabeza maestra de todo, saberlo todo. No, yo creo que cuando una herramienta llega a mí, yo se la paso a los demás. Esto es para todos. Y uno de mis sueños en Jarabacoa es que los entrenadores podamos entender entre todos que juntos hacemos más, que cada uno tomando una parte del cuerpo, porque nos estamos rompiendo. Me dicen, investigado, que tú dedicas varias horas a estudiar la computadora, tú tienes unos conocimientos. Háblame un poquito. Sí, yo estudio, he estudiado también en institutos de los Estados Unidos para poderme capacitar de cómo poder enseñar a los chicos a batear, cómo poder lanzar, cómo agarran las bolas, cuáles posiciones son, cómo evitar lesiones. También cómo identificar abusos de parte de los entrenadores y aún en los padres cuando miro a los niños. Es decir, que no solamente es que llego a un play y pierdo mi tiempo, sino que yo me capacito para tener material y por eso Dios nos ha ayudado a tener los frutos que tenemos con los chicos en diferentes academias. ¿Qué tiempo tú le dedicas al béisbol aquí en Jarabacoa? Estamos casi 24-7. En la mañana estamos en el play, en la tarde estamos en el play. Yo no solamente soy el encargado de la organización aquí donde estamos, sino yo soy el comisionado de béisbol de Jarabacoa. Soy el presidente de la Unión Deportiva de Jarabacoa también, sí. ¿Cómo? Dios me ha dado la oportunidad de servir. Estoy en este primer periodo. El pasado yo era el vicepresidente y ahora soy el presidente. Pero tengo varios años largos ya siendo el comisionado de béisbol sirviendo a Jarabacoa. No solamente a la institución donde pertenezco, sino al pueblo por completo. Gracias. 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 Gracias.